Hola chicos, soy Coebner. En esta sección de este video no va a pertenecer a ninguna secuencia de lista de reproducción ni nada. Este es un review de tres programas principales que he escuchado, que mucha gente usa, tanto en diseño web como en programación web. Y quiero hacer, digamos, una pasada muy rápida de lo que se puede hacer en cada uno. Vamos a ver y comparar los diferentes editores de texto que existen, los más sonados, al menos para mí, que he escuchado a cada rato. Vamos a empezar con una opción que es, digamos, de la peor a la mejor opción. Al menos para mí es este top 3 que vamos a ver. En el top 3, obviamente, tenemos a Dreamweaver. Vamos a ver la capacidad de Dreamweaver, en tanto a maquetación se trata. Tenemos muchas opciones al iniciar. Aquí, por ejemplo, tenemos FluidGrips, una opción bastante interesante con las opciones que tiene. Es realmente muy variado en tanto los grids y todo esto, pero les recuerdo que estamos hablando de editores de texto para maquetar. Entonces, si ustedes ya tienen una maquetación en Photoshop, creo que vamos a prescindir de estos pequeños quizás, que le llaman, que realmente no están contemplados en los reviews de cada uno de estos editores. Entonces, vamos a empezar con un HTML totalmente limpio. Y vamos a hacer una pequeña página, muy, muy, muy tenue, muy, muy insignificante. Pero vamos a ver cuánto tardamos en hacerlo. Ok, vamos a iniciar. Vamos a poner aquí esta página. Ok, vamos a guardarla. Yo ya tenía uno, voy a reescribirla. Porque, bueno, ya había practicado un poco. Este es el inicio de nuestro Doctype. Una de las cosas más importantes al iniciar, quizás, como nuestra lengua es español, pues vamos a poner el Metacharset. Y, bueno, para que nos acepte el UTF-8, que es, digamos, un formato muy general. Y que, bueno, eso llene, digamos, que muy sobrado del caso. Vamos a iniciar, entonces, cómo trabajar con todo este arsenal que nos ofrece Dreamweaver. De este lado tenemos unas pequeñas opciones para el lado del código. Como ustedes pueden ver, este es un apuntador en el cual podemos hacer o aplicar imágenes, etc, etc. De este lado tenemos, pues, muchas opciones para identar o para crear nuestro código de una manera más bonita, de una manera más llamativa. Y esto nos crea, digamos, como un debugger, podría decirse, en el cual podemos estar visualizando nuestro código, en dado caso. Ok. Esto realmente casi la mayoría de las personas no le pone mucha atención porque la interactividad fuerte de Dreamweaver está de este lado y del lado aquí abajo. Ok, vamos a iniciar con Enbody, obviamente. Vamos a empezar con un poco de header. Vamos a poner aquí cualquier cosa. Cualquier cosa. Realmente no hay necesidad de que pongas un ID. Pero, bueno, ustedes pueden hacer lo que gusten. Aquí, por ejemplo, tenemos una cabecera en lo que vamos a poner esto. Como ustedes pueden ver, el código lo pueden reubicar con estas herramientas. Y de este lado tenemos las aplicaciones de nuestros tags que generalmente usamos. Vamos a iniciar con... A ver... Navegador. Digo, pueden poner... Cualquier clase o pueden estar utilizando IDs. Realmente no estamos discutiendo en sí nuestra forma de trabajar en HTML. Ni estamos viendo tags, ni estamos viendo ninguna... Nada en específico. Solamente estamos viendo cómo trabajar aquí. Y la rapidez con la que se puede hacer. De este lado vamos a poner un unsorted list. En el cual vamos a agregar el pequeño menú. Contra el menú. Como ustedes pueden ver, aquí creo que hubo un error. No sé si fue error mío de dedo que borré. Pero vamos a seguir aquí corrigiendo. Ahorita lo corregimos. Vamos a ver cómo se comporta. Este corrector. Vamos a identar un poco esto. Así que como ustedes pueden ver, se puede identar. Como... Pueden tener muchísimas, muchísimas aplicaciones. Realmente es, digamos que... Para ordenar, más que nada. Entonces, vamos a cerrar esto para que ustedes puedan ver que es... Puede ser muy útil para cuando nosotros tengamos un código enorme. Entonces, ustedes pueden ver su utilidad aquí. Aquí me equivoqué. Ustedes disculpen. Aquí vamos a poner otro li. Ok. Perfecto. Vamos a poner aquí. Inicio. Vamos a poner acá. Contenido. Vamos a poner acá. ¿Dónde somos? Y... Ahí está. Vamos a agregar aquí. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues aquí abajo vamos a poner un div. Perdón, es que yo ya me acostumbré a ponerlo así. Vamos a ponerlo desde acá para que ustedes puedan ver su interactividad. Y vamos a poner aquí lo que sea. ¿Vale? Vamos a poner lo que sea. Y de aquí vamos a poner un ártico para que veamos cómo se trabaja. De este lado vamos a poner... Y aquí vamos a agregar, digamos que un tema principal y su contenido. Entonces vamos a hacer un paragrafo aquí. Y de este lado, dentro del paragrafo, vamos a crear un h... Bueno, aquí tenemos los heading. Vamos a poner un h3. En donde nos va a decir... Aquí ya había puesto un h6. Ahorita lo corrijo. Vamos a poner... ¿Qué les gusta aquí? Así. Vamos a quitar estos. ¿Qué les gusta aquí? Listo. Abajo vamos a poner... Bueno, quizás sea más conveniente poner esto así. Para que ustedes puedan ver el tema. ¿Sí? Y abajo en el formato vamos a poner... Digamos que esto... Esto es una técnica bastante vieja. Espero que les... Creo recordar que es así. No recuerdo si es un h. En fin. Este era un separador. Me parece nada más. Vamos a ver cómo se ve aquí. Porque realmente no recuerdo si era eso la línea. ¿Qué podíamos hacer en... Sí, creo que era h? Si no, bueno, lo vamos a quitar después. Bueno, vamos a ver... O con ayuda de Loren Ibsen... Vamos a ver... Vamos a recoger algún copy de este lado. Vamos a poner Loren Ibsen. Ok, listo. Ok, listo. Vamos a intentar un poco, obviamente, para que ustedes tengan más claro cómo va a quedar. Aquí está. Aquí está, aquí está. Vamos a grabar el artículo y lo vamos a copiar. Uno, dos, tres. Y vamos a quitar esto para poner dos... Tres... Ups, me equivoqué. Perdón. Es dos. Aquí es tres. Ya me imaginaba yo que había un error por ahí. Ok, vamos a poner un poco de... Aquí en el body vamos a poner un footer. Aquí tenemos el footer de este lado. Para aquellos chicos que no se acuerden mucho de los tags. Es realmente muy genial. De aquí vamos a poner... Esto de aquí. Y... Vamos a crear otra clase que va a decir... Un footer con un heading h6. Ok, vamos a ver cómo está quedando. Y, obviamente, vamos a poner aquí que tenemos una página... Una pequeñísima página web insignificante. Que estamos generando en Dreamweaver con estos menús interactivos y jalar por aquí y por allá. Y terminar creando absolutamente una página lista para ser formateada con hojas de estilo. Ok. Este es Dreamweaver. Esta es la forma en que trabaja. Si ustedes le dan clic aquí. Ustedes pueden ver que tenemos una serie de opciones. Tanto a navegación. Esto es realmente muy, muy bueno. Es un estilo bastante interactivo. Que es genial. Y ustedes pueden ver aquí que tengo un ID. Tengo una clase. Ahora, ¿qué es esto de CSS Designer? CSS Designer es, digamos que... Un... Un shortcut. Para cuando ya estés haciendo CSS. CSS en el cual, pues, te da un montón de opciones, en este caso. Para que tú empieces a crear tu propio estilo. ¿Saben qué es lo malo de esto? Como ustedes pueden ver, es muy interactivo. Ustedes pueden observar cómo va navegando en el diferentes... En los diferentes etiquetas que ustedes pueden ver. Es muy interactivo realmente. Es realmente muy interesante. Pero, el problema es que si ustedes meten estilos. En este caso, por ejemplo, vamos a probar un estilo. Bueno, no he hecho ningún estilo. ¿Para qué vamos a hacer todas estas cosas? Pero, quiero que ustedes vean cómo está de controlado. Sus menús están bien hechos. Bien este... Muy buen interactivo. Se entienden bastante bien. Tienen... Buena interactividad en tanto al usuario. Lo entiende bien. Ya sabiendo un poco de su interfase. Ya saben manejar todo. Absolutamente todo. Esto, por ejemplo, es realmente muy bueno para cuando... Pues... Quieres hacer... Muy controlado todo. Realmente, yo tengo colegas diseñadores. Que se sienten muy a gusto con esto. Pero, bueno. La desventaja. Se las nombro. Son que no podemos trabajar en Linux con esto. Segundo. Es de paga. Y de paga bastante caro. Porque tenemos mensual. Tercero. No se paga por el único programa. Se tiene que pagar una inscripción. Que hace que te dejen utilizar su programa. Pero no lo compras para siempre. Esto es horrible para gente que se dedica a esto. Yo he conocido personas que tienen el CS3. En Dreamweaver. Y lo siguen manejando. Porque, pues, es un programa que compraron. Y siguen utilizándole y sacándole provecho. Este lado. Ustedes no pueden ni siquiera probar, digamos, el año. Porque no les pertenece el software. Solamente es una inscripción que se me hace totalmente ridículo a mí. Pero hay veces que es muy conveniente. Debido a que con un mes que necesites el programa de cualquiera de Adobe. Ya creas lo que necesitas para producción. Entonces, tiene ventajas y desventajas. Entonces, la ventaja de este. Que podría decirle yo. Sería la gran interactividad que existe entre nuestros estructuras. Ustedes pueden ver que todo lo que venga en HTML. Nosotros solamente utilizamos estructura. Pero hay muchísimas más. Está texto, está email, password. Todo esto se puede insertar de manera interactiva. Si ustedes, bueno, si mucha gente no lo utiliza. Ustedes pueden ver que es realmente muy interesante. Que tengan todo, casi el doc de HTML al lado. Esto es genial. Entonces, ustedes pueden agregar y todo insertar. Si ustedes no tienen, digamos, que. Bueno, mucho. Mucha habilidad para manejar las etiquetas de memoria. O que tengan un libro. O que tengan internet al lado. Si no tienen ustedes. Si no pueden consultar Google de un lado. Y programar en otro. Pues realmente. Digamos que este es el adecuado para ustedes. Porque lo tiene todo. Casi, casi. Ahí. Son en una sola. Interfase. Tienen todo. Ya no necesitan casi, casi. Visitar páginas web. Ni nada. Porque aquí tienen todo. Y bueno. Aquí ustedes pueden ver. Que tienen todas las opciones. Todas y absolutamente todas las opciones. Pueden crear un favorito. Para estar utilizándolo de manera inmediata. Pueden utilizar realmente. Todo lo que está aquí. De manera interactiva. Y a mucha gente eso les gusta. En particular. Es el último de los tops que tengo yo. Y esta es la forma de trabajar con. Dreamweaver. ¿Vale? Ok. Esta la hicimos. Próximamente. Como en 12 minutos. La página. Y en lo que yo estaba hablando. Bla, bla, bla. Ok. Esto. Digamos que le vamos a poner como 10 minutos. Haciendo la página. Vamos a cerrarlo para tener otra perspectiva. Este fue Dreamweaver. Espero les haya gustado. Vamos a empezar con otro llamado Sublime. Sublime Text. Sublime Text. Es el segundo en mi lista. Porque este programa. Es uno de los más poderosos. Que existe. Para desarrollar. Para todo tipo de persona. Que hace código. Y también para gente que hace maquetación. Este digamos. Que es el 50% de productividad. De productivo. Que el que está en el top 1. Y obviamente también el 50% de productivo. El Dreamweaver. Que el top 1. Entonces. Este. Es uno de los mejores. Y tiene más ventajas. Digamos cuáles son. Primero. Sublime Text. Es un editor multiplataforma. Así que abarca también a los Linux. Y eso es buena noticia. Ok. Segundo. Y lo más importante. Tiene un poderosísimo editor de texto. Mucho más allá de cualquier otro editor. Que he visto yo. Que he conocido. Y. Tercero. Contiene plugins de terceros. O. Third party. O bueno. Si así les llaman. Que estos plugins. Hacen mucho más poderoso. La. Interactividad con Sublime Text. Y bueno. Sin más que decir. Voy a enseñarles. Cómo funciona. Ok. Ahorita hablamos de las desventajas. De este Sublime. Cuando terminemos de hacer el código. Primero que nada. Vamos a iniciar. Yo ya tengo mi carpeta aquí. Podemos abrir una carpeta. Open file. Lo pueden hacer. Desde su navegador. Su explorer favorito. Su find. En Mac. Su explorer. En. En. Y realmente. Me da pena decirlo. Pero no sé. No sé cómo se llama. En Linux. Pero. Ustedes pueden crear. Sus carpetas ahí. Pero. Si ustedes no quieren. Ustedes pueden utilizarlo acá. También pueden hacer. Crear carpetas. Crear archivos. Ok. Yo ya tengo mi carpeta aquí. Esta es mi carpeta. Donde voy a trabajar. Para enseñarles. Un poco. De lo que hace. Sublime Text. Y de lo poquito. Que yo uso. Para. Producción. En. Las páginas web. Vamos a iniciar. Con un nuevo archivo. Este archivo aquí. Me viene el nombre. Que ustedes bien. Como ustedes pueden ver. En esta esquina. Dice. Plain Text. Al momento de que yo. Vaya a poner el archivo. Vean lo que ocurre. Cuando yo pongo. Index. Punto HTML. Puede ser. Punto C. Punto Java. Puede ser. Todo tipo de archivos. Este. Programa. Se encarga. De. Darte el formato adecuado. Dice. Ah. Es un punto HTML. Bueno. Este tiene una sintaxis HTML. Y con los plugins. Que ya se pueden manejar. En Sublime Text. Eso lo pueden investigar. En. En Google. En Google. O en YouTube. Y ustedes van a ver. Un sin fin. De posibilidades. Con Sublime. Y van a ver. Lo maravilloso que es. Algo que se llama. Emmet. Pero. Presindo. De esos. De esos aditamentos. Que contiene. Y veamos. Como trabaja. Uno en producción. Veamos. Cuanto tardo yo. En hacer. Lo mismo que hice. Ed Dreamweaver. Esta página. Está hecha. En Sublime. Text. Ok. Vamos. Aquí primero. No vamos a tener. Interactividad. Lamentablemente. No tenemos. Interactividad. En. Eh. En estar jalando. Taxi. Esas cosas. Vamos a hacerlo. Todo contexto. Lamentablemente. Pero. Como ustedes pueden ver. Aquí. Es un poquito más. Menos tardado. Vean por qué. Control S. Para guardar. Vamos a iniciar. ¿Qué es lo que estábamos haciendo. En Dreamweaver? Bueno. Primero vamos a hacer un header. ¿Sí? Un header. Que nos contenga un app. Perfecto. Y en el app. Vamos a poner un ul. Perfecto. Y de ul. Vamos a poner. Eh. ¿Cuántos serán? Cuatro. ¿Verdad? Ay. Catorce. Eran cuatro. Listo. ¿Qué vamos a poner? Eh. Vamos a poner. Inicio. Ah. ¿Era qué? Contenido. Y. Era. Quienes somos. Y. Contáctanos. ¿Vale? Así estaba. Ahora. Lo que debemos probar. Le ponemos. Opening Browser. Y. Ustedes. Tienen aquí. El mismo contenido. ¿Ok? Ya vamos progresando. Después del nav. ¿Qué teníamos? Teníamos. Un div. En ese div. Teníamos. ¿Qué? Que era. Un article. Ajá. Y del article teníamos. Un. No me acuerdo. Ah sí. Un h2. Un h3. De ese h3. Iba a ser. Digamos. Un h3. Un h3. Y vamos a tener. Este es un. Este es. Un h3. Un h3. Un h3. Un h3. Un h3. Un h3. Estoy tardando Perfecto Vamos a agregar Bueno ya me direccionó a otra cosa Realmente yo no sé que es esto Ah si creo que es el mismo Tardo un poco más Que extraño Bueno ya tenemos nuestro lorem Ipsum Y lo grabamos aquí Como ustedes pueden ver está perfectamente intentado A mi me encanta como está aquí Realmente era muy raro Trabajar en Dreamweaver pero vamos a ver Quizás soy yo Soy el prejuicioso Vamos a poner Estos cuatro ahora Quizás Eh Veamos el poder de esta Ay Ay no me salió aquí Realmente no era mi intención esta Creo que ya Avergoncé a mis colegas Que utilizan Sublime Text Para este tipo de interacción Mil disculpas para ustedes Que sabían lo que yo iba a hacer aquí Se suponía que iba a ser un Una Eh Números secuenciados Dos, tres, cuatro Pero no me salió El acceso Así que es una disculpa Vamos a ver que ya tenemos aquí Nuestros artículos Y todo Vale Vamos a empezar otra vez Aquí en div Vamos a poner Footer Listo Aquí en footer Vamos a poner H6 Que es el Esta Es Este es Un pie de página Hecho en Sublime Vale Aquí tenemos ya Nuestra página Y realmente No tengo ni idea Si ya Nos falta algo Creo que no Creo que no Creo que esto es todo Aquí podemos estar haciendo Folders De CSS Ustedes pueden ver Folder de Image Otro folder De Javascript Para los scripts Otro folder Creo que No, creo que ya no hay Creo que ya no hay Muchos folders Bueno esto digamos Que es el index Y listo El CSS Para agregarlo aquí Es igual Es el mismo sistema Aquí vamos a poder Tener Link Y todo lo Referente A Nuestro CSS Que quizás Vamos a utilizar Y bueno Vamos a poner Un poco De De énfasis A algo muy interesante Creo que De acuerdo a la emoción O según yo La emoción Que estábamos haciendo aquí Para estar haciendo Estas cosas Se nos olvidó Por completo Al menos a mí Se me olvidó Poner todas las clases Así que Lamentablemente Vamos a tener que hacerlo Y ahí está Vamos a quitar esto Para que ustedes puedan ver Que Bueno Aquí por ejemplo También igual En add Vamos a poner Se me olvidó Hacer la clase Entonces Vamos a quitar Esto de más Ahí está En que otra Se me olvidó Aquí en ul También igual Puedo estar aquí Todo el día Haciendo lo mismo Igual en add Class Aquí vamos a poner Igual acá Article Ok Si Solamente que No sé que pasó aquí Pero no me reconoció De volada Igual aquí Igual aquí Y bueno Para no andar Sufriendo Vamos a poner Estos tres Article 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 Vamos a poner Class Bueno aquí Como ustedes pueden ver Lo puse junto Por eso no me detectó Ahí está Ah Tenemos aquí El footer Igual también Tiene su Clase Vale Aquí está Tenemos aquí Todo Solamente Faltaba eso Y ya Tenemos Exactamente lo mismo No sé No sé cuánto se tardó No sé si ustedes Lo sintieron un poquito Más pesado que el otro Vamos a guardar Para que ustedes puedan ver Y Puedan ustedes decidir Cuál es el que les parece Más Cómodo ¿No? Y bueno Después de este Vamos a Ver De mi top El Digamos El más Sobresaliente De todos Primero que nada Les voy a Presentar El ganador del top Para mí Se llama Brackets Brackets Vaya la ironía De la vida Lo hizo Adobe Aquí está Vaya Adobe Este Brackets Es Una iniciativa De proyecto Bastante Bastante Interesante Para los Que modelan Y maquetan En web Primero que nada Porque Es gratuito No se paga Absolutamente nada A diferencia De los otros dos Segundo Es Multiplataforma Pueden instalarlo En cualquier Sistema operativo Desde Linux Mac Y PC De Windows Todos son Realmente Muy Muy Funcionables Todos Con la última Versión Cada Tiene Soporte De manera Eficiente Y Tiene Los Plugins Que Tenía Sublime Por eso Yo lo que les digo Que Viene Con El poder O los Superpoderes Que tenía Que tiene Dreamweaver Y que tiene Sublime Text Vamos a ver Por qué Bueno Imagínate Que lo Instalamos Y Bueno Aquí me sale Un error Porque Yo tengo GitHub Pero No me No me lo tiene Instalado Y Bueno Al extraerlo Me dice Que no puede Encontrar Estos programas Así que Es un pequeño error Muy sencillo Vamos a Cerrar Este Vamos a abrir Carpeta Vamos a Seleccionar Carpeta Y aquí En este Vamos a Crear Una Nueva Carpeta En esta Nueva Carpeta Como ustedes Pueden ver Se comporta De manera Similar A Sublime Vamos a Vamos a Ponerle Editor De Texto Brackets Vale Y Aquí dentro de editor de texto de brackets Vamos a poner un nuevo archivo Que se va a llamar Index Punto HTML Listo Ahora Yo ya puse mis plugins Todo lo que yo necesito Así que No hay ningún problema Cuando vaya a maquetar Se comporta de la manera Exactamente igual Que Sublime Vamos a ver por qué Vamos a poner HTML5 Vieron Tiene exactamente lo mismo Vieron la división que hay aquí Ahorita van a ver La división es Porque quizás Necesitamos Otro código Para compararlo O quizás Bueno Tengamos ahí un texto Que necesitamos Un copy De De nuestra De nuestra maqueta Y podemos estar Copy paste De manera inmediata Pero si no Le puedo poner aquí Que no esté dividido Ustedes pueden ver División horizontal División vertical Pero Bueno Eso lo vemos después Esta es Una página Generada En Brackets Vale Ahí está Vamos a ver Qué es lo que Nos dice Y bueno Aquí está la página Vamos a iniciar Con Header Me parece ¿Verdad? Vamos a poner Header Y después Pero antes Antes de que se me olvide Como se me olvidó En Sublime Vamos a poner Header Y su clase Cabecera Y si ustedes Quieren ser Muy 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 Organizados Y lo necesiten Pueden poner esto ¿Vale? Entonces tenemos Ya todo aquí Y después Podemos estar haciendo Nav Punto Y adentro De ahí Podemos estar Haciendo los Ul Y ahí Podemos estar Haciendo los Li ¿Vale? Y ustedes Pueden ver Que Tenemos ahí Nuestras opciones Ponemos Inicio Contenido Quienes somos Contáctanos Ya verán Lo vemos Aquí con este Y vemos que tenemos Algo parecido A lo que teníamos Con Sublime Seguimos Con lo mismo De aquí De Header Vamos a saltar A Div Ya saben Lo que vamos a hacer Con Div Vamos a hacer Exactamente lo mismo Que estábamos haciendo En Sublime En este caso Vamos a poner Article ¿Sí? Ahora No se nos olvide Así que no hay problema Aquí podemos Poner Div ¿Sí? Así Y aquí vamos a poner Article Ahí está Ahí está Ahí está Y podemos Poner Aquí Aquí ya me equivoqué Fíjense que es más fácil Si ustedes se equivocan A volver a hacerlo Que estar Haciendo esto Fíjense Ustedes pueden ver Aquí que Quiero hacer Un ID Tema 1 Y aquí Quiero hacer Un Me equivoqué acá Ahí está Vean nada más Que hice Ahí está Aquí vamos a poner H3 Y vamos a poner Y aquí vamos a poner T ¿Qué va a pasar después? Vamos a poner Un Lorem Ipsum Ya lo saben Que Lorem Ipsum Lómen Ipsum Listo Aquí está Nuestro Artículo Vamos a Grabarlo Y a Pegarlo Ahí está Y de aquí Vamos a poner Este es el tema 2 3 Obviamente también soportan Doble Varios múltiples selectores Así que Está más que bien Tiene heredó Todo lo de Sublime ¿Qué otra cosa nos falta? Vamos a salvarlo Y vamos a ver Qué tal está Aquí vamos a ver Bueno Está casi lo mismo Y vamos a poner aquí En body Antes de un footer Obviamente Aquí vamos a poner Un h6 Listo Ok En el footer Se me olvidó Que Teníamos que hacer Una clase Que diga Lo que sea Ok De los artículos Bueno Eso es repetido Solamente vamos a cambiar El id Que va a ser Tema 4 Tema 3 Y tema 2 Listo Esto es lo que Se hace en brackets Fácil y rápido Ok Ustedes pueden ver De los 3 Navegadores De los 3 Editores de texto Yo me quedo con este Primero porque Aparte de que hace Todo lo de Sublime Tiene La licencia Gratuita Y segundo No solamente Hace lo que puede hacer Sublime Les recuerdo Que hay una función Genial Que se llama Esta de aquí Ustedes van a investigar Más tarde Que es Pero La sorpresa De todos Es que Puedes abrir En Linux En Mac O en PC Todos tus archivos PSD Que tengas La mayoría de la gente Que maqueta Esto es una maravilla ¿Qué creen que hacen Con el documento? Bueno Si ustedes Seleccionan La sección En este caso Por ejemplo Esta es mi página web Que voy a colgar Próximamente Y tengo yo Mi medida De 1240 Por 1754 Entonces Esta página web Que tengo Tiene Una Porcentaje global Vamos a ver Un porcentaje El porcentaje De mi página Es 100% Si yo selecciono Aquí Ustedes pueden ver Que tiene el 17 Y el 12% De toda la sección Global De ese 100% Si yo selecciono Aquí Ustedes pueden ver Que tiene el 32 Y el 36% Si ustedes Lo quieren ver En píxeles Lo pueden ver Aquí 402 631 píxeles Si ustedes Lo tuvieran En Photoshop Estuvieran Con el Con la herramienta Rule Andar midiendo Y midiendo Y midiendo Y sacando los datos De Del programa Y bueno ¿Qué es lo que les puede pasar? Consume Una infinidad De memoria Su Photoshop Abierto Y su Maquetador Aquí Entonces Imagínense Las ventajas Que tienen Ahora Que están Maquetando Y están Viendo Las medidas En tiempo real Yo selecciono Esto Y ustedes Pueden ver Que tiene Todas las capas Hechas Aquí ¿Vieron? La tipografía El ícono Todo Todo Está hecho Todo Esto Es Lo genial ¿Si? Esto Es la información Que uno Necesita Para Cuando Estás Maquetando Realmente Es algo Increíble Todas Estas medidas Obviamente Tus recursos Que son Imágenes Que ya Fueron Extraídas De tu PSD Pues los Vas a estar Metiendo Aquí Con La guía Que tenemos Aquí Que es un PSD Hecho Y derecho Y en línea Realmente Esto es genial Vean Entonces Todo esto Que ustedes Ven Es totalmente Gratis Y no sé Cuando lo voy a Mantener Gratuito Pero hasta La fecha Brackets Se ha mantenido En el Mejor Editor De texto Al menos Para mí En lo que son Los rendimientos De Edición Para web Este Es el Mejor Al menos Para mí No han visto Cómo instanciar Imágenes Créanme Que cuando Ustedes Ponen Una imagen Aquí Se Visualiza De manera Real Esa es una Extensión Que yo Instale Ustedes Disculpen Ustedes Pueden Ver Las imágenes Por ejemplo De cualquiera Vamos a poner Vamos a darle un ejemplo Para que vean Cómo se interactúa Una imagen Vean Vamos a poner Una imagen En mi carpeta Aquí en edición De brackets Vamos a poner Aquí En brackets Vamos a poner Nueva carpeta Y vamos a poner Img Vamos a poner Otra De brackets Vamos a poner JS Como lo hemos puesto Y otra carpeta Que se llame CSS Vale Bueno Ya que la creamos Vamos a poner Una pequeña imagen JPG Koala JPG Vale Entonces Vamos a poner Img Slash Koala Punto JPG Ya vieron Ya vieron Que pasó Otra vez Para que ustedes vean Vale Img Koala JPG Que creen Que ocurra Vamos a poner Vamos a salvarlo Y vamos a visualizarlo Eso es lo que pasa Con su Imagen No editada Obviamente Pero quiero que vean Lo que pasa aquí Vieron Esto es realmente genial A mi Me encanta hacer esto Vamos a quitarlo otra vez Para que ustedes vean Lo que pasa Pongo una img Con el ms Y cuando pongo Slash Me salen Todos Los Todos los Directorios relativos De De tu De tu carpeta Si yo no le pongo nada Y simplemente pongo la carpeta Me sale La carpeta Y si yo navego Me sale Los archivos Ahora Vean ustedes Quiero que vean Algo más interesante Voy a meter Varios archivos En este caso Voy a poner Otro Vale Aquí vamos a poner Img Vamos a poner estos dos Ok Vamos a iniciar Otra vez Vamos a poner Img Igual Vamos a poner Img Vean Esto Aquí están Todas las opciones Obviamente Si ustedes lo hacen Correctamente Tienen Todos sus archivos Al momento Eso Señores Eso No lo hace Sublime Vean ustedes Como se maqueta De manera Fácil Y rápida Para mi Para mi El mejor Editor de texto Es brackets Así que bueno Espero les haya gustado Mi top Y mi review De estos tres editores Y espero que no se les haya hecho Muy muy largo el video Y bueno Muchas gracias Hasta luego Adiós Adiós